Guillermo Carmona, diputado nacional por el Frente para la Victoria, uno de los que se queda, ¿no? Sí, yo no solo me quedo, sino que estoy convencido de que tenemos que trabajar por la unidad y que esa unidad se construye desde el bloque que desde el año 2003 le ha dado a la Argentina las leyes más importantes, no solo de este siglo, sino de las más importantes del siglo anterior también. Por eso reafirmamos nuestra pertenencia al Partido Justicialista y al Frente para la Victoria y seguimos trabajando desde nuestro bloque bajo la conducción de Héctor Recalde, que es el presidente de nuestro bloque. Diputado, cuéntenos un poco en qué situación lo tomó al bloque en general del Frente para la Victoria. En la previa era una decisión que ustedes ya la podían intuir y cómo ha quedado, al menos al corto plazo, sabemos que todavía se tiene que reacomodar un poco la situación en el Congreso, pero cómo ha quedado el Frente para la Victoria ahora. Nosotros ayer teníamos reunión de bloque, en esa reunión íbamos a trabajar sobre el plan legislativo para el año y nos enteramos que algunos compañeros habían tomado esta decisión de formar un nuevo bloque. No fueron a dar la discusión al seno del bloque como fuimos más de 80 diputados. Se reunieron en otro lugar e hicieron la comunicación. Creo que el macrismo ha logrado durante unas horas, probablemente durante algunos días, sacar de la agenda o por lo menos desplazar de la agenda principal de la Argentina los temas graves que estamos viviendo. Despido, criminalización de la protesta social, situaciones que tienen que ver con tarifazo, los efectos de la devaluación que se está generando. Y yo lamento que diputados que fueron electos por el Partido Justicialista y que son parte del Frente para la Victoria, que han sido parte del Frente para la Victoria, hayan dado esta motivación, este pretexto para correr de algún modo la agenda pública nacional. Yo tengo confianza de que vamos a revertir esta situación, probablemente nos lleve un tiempo, pero vamos a tener la posibilidad de lograr nuevamente un peronismo unido en la Cámara de Diputados y en el Senado, porque tenemos un mandato de la sociedad que es el de ser claramente oposición. Y conocíamos el reglamento y también los estatutos de la Cámara de Diputados que reconocen al Frente para la Victoria como un bloque único. No así lo hace con el PRO, con la UCR, con la coalición cívica. Y en diferentes medios hemos estado leyendo y también observando que se dice que el macrismo podría llegar y está muy cerca de obtener el quórum propio. ¿Es así? Para eso la Unión Cívica Radical tendría que perder la personería de bloque y fusionarse con el PRO. Lo mismo la coalición cívica. No creo que eso ocurra. Por eso la primera minoría en la Cámara de Diputados sigue siendo el bloque Frente para la Victoria Partido Justicialista, que es nuestro bloque, es el mayoritario. Creo que ha habido una enorme funcionalidad de los diputados que han tomado esta decisión. Nosotros siempre creemos que tenemos que discutir, dar el debate internamente. Y bueno, como una última instancia se puede producir una decisión, pero nunca en una situación como esta. Los planteos que han hecho, la verdad que son inverosímiles. Por ejemplo, plantear que no tenían participación en el bloque cuando uno de los que integran ese bloque ha sido vicepresidente hasta diciembre. Este tipo de cosas no son muy sustentables. De todas formas, al respecto, se encargó de aclarar un poco la situación el propio Diego Bossio en cuanto a decir que si bien se abría este bloque justicialista, iban a acompañar en líneas generales a los distintos proyectos y las decisiones que tomaron el Frente para la Victoria en cuanto al Cuórum. Yo creo que las aclaraciones de Bossio oscurecen. Me parece que lo que está diciendo nos confirma que han sido parte de una maniobra impulsada por el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, quien anunció a nuestra propia conducción del bloque que él iba a realizar acciones para lograr la división del bloque del Frente para la Victoria del Partido Justicialista. En este sentido, también hay que hablar de la repercusión que esto podría llegar a tener en la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta que Rubén Miranda, mendocino y ex intendente del municipio de Las Heras, forma parte de este grupo que intenta por ahí alejarse del Frente para la Victoria. ¿Tendrá algún tipo de repercusión en la provincia esto? Es preocupante lo que ha planteado Patricia Fadel. Patricia Fadel es senadora provincial, es al mismo tiempo la presidenta del bloque de senadores del Frente para la Victoria en la Cámara de Senadores aquí en Mendoza y ella ha avalado la decisión de Miranda. Nos parece complejo que tengamos conducciones de bloque, en este caso la de Patricia Fadel sobre el bloque de senadores, que alientan las divisiones. Yo espero que se rectifique, espero que aquí en Mendoza sigamos trabajando por una plena integración, por la unidad del peronismo en la legislatura, con pleno respeto de todos los sectores. Necesitamos presidentes de bloque, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que nos representen a todos. Y nosotros en ese sentido venimos sosteniendo una política de unidad. En estos días se ha mencionado una convocatoria a una reunión del PJ para hacer un proceso autocrítico. En primer lugar decimos que esa reunión no se nos ha consultado, esa reunión por lo tanto es una convocatoria unilateral. En segundo lugar decimos que vamos a participar del proceso autocrítico, pero siempre y cuando quienes están convocando a la reunión estén dispuestos a asumir las responsabilidades que han tenido por el desdoblamiento de las elecciones en Mendoza, por su participación y connivencia en la gestión provincial anterior. Y vamos a pedir también que, previo a que se haga esa reunión, si quieren contar con nuestra presencia, Rubén Miranda vuelva al bloque del Frente para la Victoria PJ y que consagremos un compromiso de unidad de nuestra fuerza política. ¿Tuvo la posibilidad de hablar con el legislador Rubén Miranda? ¿O planea hacerlo? Esperaba hablar ayer con él, antes de ayer, en la reunión de bloque. En ningún momento tuvimos un anticipo, una situación similar han vivido otros diputados, que nos enteramos por los diarios. Se conoce también desde el seno del Frente para la Victoria que uno de los que se quedó fue Alejandro Abram, que también posiblemente podría haber acompañado a Rubén Miranda y se conoce que también hubo diferentes ofertas que se le hizo. ¿Cómo toma esta decisión de Alejandro Abram de quedarse en el Frente para la Victoria? Alejandro Abram ha actuado con plena coherencia. Él fue electo como representante del Frente para la Victoria de Mendoza, fue electo diputado nacional, ha estado integrado a la vida interna de nuestro bloque y ha generado también una concepción que compartimos de que peronismo y kirchnerismo tienen que lograr una adecuada síntesis en el seno del Partido Justicialista. Así que yo valoro muy especialmente esta actitud de compromiso con el proyecto que nos congrega, el proyecto nacional y popular de Alejandro Abram y del resto de los diputados que siguen siendo parte de un grupo muy nutrido, casi 90 diputados que seguimos siendo parte del bloque. Clarísimo, diputado, le agradecemos mucho por estar acá y bueno, es más que destacable su palabra, por ahí claro, nosotros lo tocábamos a la instancia. También hay una cosita que por ahí nos puede llegar, que recién decíamos, perdón, te interrumpo, no sé qué, pero en los números, ¿cómo queda la Cámara de Diputados ahora? El bloque de diputados del Frente para la Victoria con sus aliados va a tener alrededor de 95 diputados en total, vamos a contar también con, en cuanto a aliados, otras fuerzas políticas como el sector de los santiagueños que están articulando con nosotros y los otros bloques son bloques evidentemente minoritarios, ustedes ahí tienen los números más específicos, pero hay alguna diferencia, fundamentalmente pues se están atribuyendo 17 diputados a un bloque que no tiene esa cantidad. Clarísimo, bueno, entonces ahora sí ya un poco de luz también en cómo quedan las bancas en la Cámara de Diputados allí en el Congreso Nacional, ahora sí le agradecemos su presencia acá. Bueno, yo les agradezco a ustedes y aprovecho para difundir a través de este canal mi decisión de sentarme todos los miércoles, día de sesión, en la banca a exigir, a reclamar que el presidente Mauricio Macri llame a sesiones extraordinarias, ha tomado decisiones por decreto que tienen que ser rápidamente tratadas por el Congreso y por lo tanto mi gesto, un poco de protesta, pero sobre todo de reclamo es el de todos los miércoles sentarme en mi banca para reclamar que el Congreso funcione, sesión. Bueno, muchísimas gracias por su presencia. Guillermo Carmona, entonces, diputado nacional del Frente para la Victoria, que nos visitaba y nos aclaraba un poco el panorama, ¿no? Exactamente, nos tocábamos a la distancia nosotros desde aquí, pero bueno, ya cumplida su labor en esta semana como legislador, aquí el fin de semana en la provincia, entonces aprovechándolo también para echar un poco de claridad a todo este tema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!